Y como no, ya finalizando, como no, no tener un experto en bastantes campos de la materia, sobre todo entre magia, energía y poder. Pero existe desde Chile un gran profesional que nos, cada martes, nos quiere desvelar y nos quiere dar a entender lo que es ese otro lado de la magia, de rituales, de misterio, de la cabala, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Pascal Silva, desde Chile. ¿Qué tal? Buenas noches, Pascal. Muy buenas noches, madrugadas para ti, Jorge. Salud a todo el mundo. Pues sí, aquí... Sí, aquí, nuevamente. Aquí son las dos... Entrando, atravesando por la puerta de la pirámide. Pues sí, pues sí. Aquí son las dos y 58 y ahí en las 10 y 58, ¿no? Así es, aquí ya van a ser las 11 en punto. Ajá, y aquí en las 3. Bueno, ¿y qué nos trae...? Aprovecho ahora... Sí. Sí. Aprovecho, estamos entrando a la... La hora bruja. Estamos entrando a la puerta de la pirámide para hablar de este tema tan importante que es el libro de los muertos en relación a la magia. Ajá. Eso, bueno, quiero dejar en claro sí que este tema es un tema que se sabe de varias capas de conocimiento. Ajá. Bueno, y coleccionan réplicas, tienen conocimiento, a veces incluso un poco básico de algunas cosas, algunos conceptos. Luego tenemos una capa de gente que investiga, ¿cierto? Entre eso tenemos académicos, egiptólogos, etc. Pero aparte tenemos otra capa, pero también que es de investigadores, pero es una capa esotérica, no antropológica ni académica. Esa es la capa que a mí me interesa, que se mezcla también con lo académico y a mí me interesa tratar. ¿Y por qué digo esto? Ahora lo voy a dejar bien en claro. Bueno, porque las escuelas gnósticas, la masonería, los Rosacruces, la Golden Dawn, la OTO, la Astrum Argentum, todas las escuelas mágicas que existen hoy en día, roban de los cultos egipcios en cuanto a la magia. El libro de los muertos como tal es un libro que contiene conjuros mágicos. Contiene conjuros mágicos. También, evidentemente, hay un contexto en el libro que tiene que ver con el paso funerario y los cultos que se le rinda a Osiris para tener la resurrección, porque los egipcios prometían la resurrección, es por eso que momificaban. Pero contiene conjuros incluso para invocar a Thoth, este dios escriba muy importante dentro del esoterismo, que dice que ha reencarnado tres veces. Y ha estado tres veces en la Tierra. Eso yo lo dejaría más a la especulación, sin embargo, todos los rituales a Thoth, por ejemplo, todos los rituales de invocaciones mágicas, por ejemplo, de talismanes, todos los rituales que tienen que ver a Osiris, por ejemplo, los rituales que mencionan a Ra, a Horus, a la diosa Isis, a Nut. Todos estos rituales los podemos encontrar en conjuros mágicos en este libro y han sido una especie de mapa de guía para toda esta escuela esotérica. Incluso yo debo decir que los rituales iniciáticos de la masonería, los rituales iniciáticos de la Golden Dawn, están basados en rituales egipcios. Están basados así, netamente. Donde tenemos, por ejemplo, a Anubis en la ceremonia ritual, por ejemplo, en el caso de la Golden Dawn, como un representante, como un arconte, como un arconte representante, que es el portero, el guardián de las dimensiones, de diferentes dimensiones. Recordemos que Anubis, de hecho, aparece, representado en el paso funerario, en el camino del Ba, del alma, como aquel que custodia precisamente cuánto vale el corazón. En este caso, en la escuela esotérica del iniciado. Hay una serie de analogías bien interesantes que se hacen en comparación a las escuelas esotéricas actuales, y el iniciado precisamente debe tener esta pureza en el corazón, también que aparece en esta prueba en el libro de los muertos egipcios. Yo aquí, por ejemplo, tengo muchos conjuros. Inclusive yo tengo un conjuro que me lo tradujo la persona con la cual estoy trabajando, que es un traductor de lengua antigua de New Orleans. Yo lo recomiendo, se llama Andrew Enterprise, que es un tipo, sí, es un tipo que es bastante preparado, también sabe griego antiguo. Ah, pues un día a ver si podemos hacer un programa, le invitamos. Sí, él está trabajando conmigo, haciendo varias cosas, precisamente estamos trabajando a fondo en lo que son los conjuros del libro de los muertos egipcios. Vale, y ese conjuro que vas a comentar, ¿para qué es ese conjuro? Bueno, precisamente escogí este porque en ese libro aparecen muchos, pero escogí este porque es para alejar a los malos espíritus. En el libro de los muertos egipcios hay un montón de conjuros, incluso para tener fortuna, pero en general el contexto del libro se basa en que el difunto, luego de su muerte, pueda tener el contacto con Osiris y pueda ser custodiado en ese juicio final, que es donde se pesa la pluma con el corazón y se comparan en una balanza. Y ahí es donde custodia a Anubis. Entonces, el libro de los muertos es para que el muerto pueda tener esa resurrección y pueda pronunciar las palabras mágicas adecuadas después de su muerte. Es muy interesante, ¿por qué? Porque aparte tenemos la relación con el mundo astral, es decir, nosotros decimos actualmente en Occidente, los médiums, de muchas partes siempre ha sostenido, que básicamente después de morir sale tu cuerpo astral y queda un tiempo en la Tierra, ¿no? Esto lo hemos conversado a veces cuando hablamos de espíritus. Bueno, Blavatsky también decía lo mismo, cuesta un tiempo que se desintegre tu cuerpo astral. Bueno, los egipcios hablaban del cuerpo astral y del alma, del cuerpo K y del cuerpo B, y ellos decían que luego de morir había que mantener ese cuerpo K, ¿cierto? Había que pronunciar unas palabras mágicas en este juicio que se le hacía al difunto. Es decir, ellos tenían una visión del inframundo bastante diferente a nosotros, porque para nosotros el inframundo es como, bueno, desparaíso, infierno, pero ellos tenían como también una visión más esotérica, incluso para ese lugar intermedio, para ese limbo, para ese juicio. Entonces, por ejemplo, aparecen palabras mágicas como esa, pero también aparecen conjuros para desterrar demonios, desterrar malas energías, también para tener fortuna, para conectarse con los dioses. Yo, por ejemplo, aquí tengo un fragmento, precisamente, que voy a leer, cortito, pronunciado en egipcio antiguo. Los que saben se van a dar cuenta porque es una lengua bien como africana, así media babilónica, bien primitiva. Pero, por ejemplo, aquí dice... Ahí yo acabo de decir, básicamente, yo soy el dios Núm, que es el dios creador, señor de Chemu, yo traigo a Ra las palabras de los dioses, un mensaje del amo de esta casa. Esto era un fragmento de un conjuro del libro, precisamente, para alejar y desterrar a los demonios. Los egipcios hacían exorcismo, ellos mandaban las fuerzas negativas hacia la tierra, porque pensaban, precisamente, que la tierra era un símbolo de acercar hacia los terrenos del inframundo, hacia un submundo, a las entidades. Porque, básicamente, como ustedes ya deben saber, los que están escuchando, o a lo mejor no, en la antigüedad el cielo no era como ahora. El cielo, nosotros distinguimos un cielo astronómico, es decir, hay planetas más allá, está toda la visión de la astronomía, de los viajes espaciales, pero en la antigüedad el cielo era sagrado, era un cielo arquetípico, donde los dioses se manifestaban a través de constelaciones, a través de señales, a través de nubes. Entonces, el símbolo de destierro, que de hecho de ahí viene la palabra, es, precisamente, mandar estas entidades hacia el nivel del inframundo, que, evidentemente, es contrario al cielo arquetípico divino, donde están los dioses, que algunos dicen, incluso, que vinieron de otros lugares del universo. Porque hay un misterio ahí bien importante. Ajá, curioso, curioso, curioso. Sí, muy curioso. No sé si te fijaste en la lengua, que es como bien babilónica, que es así como africana, con palabras así como, con harta W, con harta M, como un lenguaje bien primitivo. Sí. Me gustaría agregar lo siguiente, de hecho, basa en lenguaje que está un poco más académico. Ajá. Sí, en el aspecto del lenguaje egipcio, por ejemplo, prima mucho la imagen. Ellos utilizaban un lenguaje que estaba basado solo en imágenes. Aquellos que me están escuchando y conozcan de magia, saben que las visualizaciones y las visiones son muy importantes. ¿Ok? Por lo tanto, el lenguaje egipcio es un lenguaje mágico, así como otros lenguajes antiguos, porque precisamente expresan, expresan una imagen que para los egipcios era realidad, era algo vivo, constituía una parte de la creación de su mundo. Pensaban, por lo tanto, de otra manera. Tenían unidos los hemisferios cerebrales. No es como nosotros que pensamos de una manera, cierto, a veces intelectual, otra emocional, como que tendemos a dividir el pensamiento. No, este lenguaje lo que hacía era poder unir, cierto, los hemisferios y, por lo tanto, tener un lenguaje más holístico que nos haga expresar precisamente lo que somos. Y de ahí viene toda esta idea luego del Génesis. Esta idea del chaos, del hálito, que aparece en Grecia. Recordemos que el chaos es lo que arma el mundo en Grecia. Luego aparecen los dioses. También aparece en el Génesis la idea de la palabra, del hálito que sale de la boca y crea un mundo. Eso es lo mismo que Thoth o que este dios Num, que básicamente lo que hace es crear un mundo, modela un mundo a través del lenguaje y de la palabra, y esto se acompaña con gestos. Los sacerdotes egipcios hacían oraciones, visualizaban, porque el lenguaje era imagen, y aparte hacían gestos con las manos, asumían posiciones con el cuerpo, y aparecen los jeroglíficos. Aparecen los jeroglíficos, por ejemplo, las posiciones de ciertos dioses, el dios Jeca ya tiene una representación, por ejemplo, agachado, el símbolo de Arpócrates, por ejemplo, que es un símbolo del silencio, que aparecen muchos ritos, incluso en el símbolo de Jeca, se hacen, por ejemplo, rituales de la boca. Un inciso, un inciso. Entonces, todos estos dibujos, estos símbolos, donde han encontrado Tutankán, o a Razer, o a infinidad de tal, esos símbolos son rituales todos. Es que a eso quería ir, y por eso, claro, por eso di esa explicación, porque básicamente, nosotros no nos damos cuenta, porque analizamos la cultura, de que ellos no vivían como nosotros, en el sentido de que el domingo van a misa, y el resto de la semana, básicamente, siguen con su trabajo, Sí, trabajando, etcétera. De computación, de computación, claro, con la computadora. No, ellos tenían todo un contexto mágico en su mundo. Por lo tanto, hay jeroglíficos, que son básicamente imágenes, símbolos, que son posturas, posturas que se asumían en los rituales. Sí, te quería preguntar una cosa, ¿me oyes? ¿Pascal, me oyes? Sí, muy bien. Sí, a ver, te quería comentar una cosa, consultar una cosa, que siempre me he preguntado, al ver lo que has dicho, de la balanza que hace Anubis y Osiris, cuando se supone que un difunto fallece, cuando hablas de, y que habla el libro de los muertos, de que vivirá otra vida eterna, el corazón que es más ligero que una pluma, ligero a qué se refiere, es decir, ¿cuándo pesa más un corazón? ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a la, a sus acciones, a la pureza de sus acciones, en, en la vida. Es decir, la, bueno, la pesa, es un símbolo de la diosa Amat, también que es la diosa de la justicia, que en la magia uno la invoca, uno puede invocar a la diosa Amat, para obtener justicia, y, por lo tanto, este símbolo es, para, este juicio, que se le hace al difunto, es para ver, si el difunto está preparado, para pasar al otro mundo, de acuerdo a las acciones, que ha hecho en su vida, a la pureza de sus acciones, si ha hecho, cosas buenas, o cosas malas. Entonces, hay una especie de interrogatorio, que se le hace, y el difunto, tiene que conocer, ciertos conjuros, en el libro de los muertos, por ejemplo, hay palabras mágicas, que son como ayudas, son como ayudas, que, que si tú las recitas, en el orden adecuado, básicamente, te conceden, son como trucos, vamos a decir. Entonces, el difunto tiene que saber, tiene que ser un creyente, en ese aspecto, tiene que conocer estas palabras, y tiene que responder, este interrogatorio, donde es juzgado, por los pecados, que ha cometido, básicamente, muy parecido, a lo que pasa, con el, catolicismo, porque, en el fondo, ese paso, también hay, hay una relación, con el paraíso, los egipcios, te prometen, la vida eterna, también sucede, esto en el catolicismo, te prometen, la resurrección, de la carne, y también, hay un asunto, con el juicio, ojo, esto es muy importante, porque básicamente, el símbolo, del juicio final, podría estar, visto, en este símbolo, en la idea, de representar, cuánto nosotros, valemos, o cuánto, hemos hecho, en vida, y cuánto, nosotros, hemos quitado, de nuestro karma, en vida, cuánto, hemos dharma, creado, para luego, pasar, al próximo nivel, o la próxima etapa, yo al menos, podría decirte eso, ahora, lo que podría agregar, es que, los gnósticos, por ejemplo, utilizan este rito, para iniciar, entonces, por lo tanto, el iniciado, al contrario, de los iniciados, de ahora, antiguamente, el iniciado, precisamente, tenía que tener, estas cualidades, puras, vamos a decir, o virtuosas, tenía que ser, un tipo virtuoso, no podía ser, una persona, que pagara, cierto, por un diploma, en una escuela mágica, como se hace ahora, lo digo abiertamente, porque eso es lo que, está ocurriendo, en muchas escuelas, incluso, en las más serias, incluso, en la masonería, entonces, por lo tanto, este rito, se utiliza, para que, básicamente, también, el iniciado, pueda entender, de que para, simbólicamente, simbólicamente, él pueda comprender, de que, el paraíso, está en su corazón, pero él tiene que encontrar, el verbo divino, y hacer, carne, cierto, ese logos, entonces, es como una especie, también, de visión simbólica, que se toma del esoterismo, para purificarnos, y para avanzar, a la siguiente etapa, de conciencia, se podría decir, la evolución de conciencia, perfecto, ha quedado, bien claro, ha quedado, pero, demasiado claro, y oye, para, para nosotros, y sobre todo, para Radio oyente, la puesta a la pirámide, es digno, de tenerte, aquí, en la vera, y de que nos, traslade, y nos enseñes, estas maravillas, pues nada, buen viaje, dime, si, si quieres, para el próximo, te puedo profundizar, un poco sobre la jeca, sobre lo jeroglífico, y todo eso, vale, pues venga, pues si, sería digno, de apreciarlo, entonces, para el próximo martes, lo, lo, lo hablamos, si lo queramos, por eso, buen viaje, buena semana, y para el próximo martes, más y mejor, feliz noche, muy buenas noches, chao Jorge, chao, buenas noches, hasta Silva, gracias, saludos, para Chile, adiós, Gracias.